Ministro, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Pamela, muchas gracias por la invitación. A usted por venir, hay muchas preguntas sobre el tema, empecemos con el retorno a clases. ¿Va a ser posible retorno a clases presencial si no tenemos todavía vacunas aseguradas? Es un componente más de los muchos que estamos teniendo en un diseño, creo que inédito en el país, altamente flexible y dinámico, en el que estamos teniendo como tres escenarios en tres modalidades. No, casi me hace falta la pizarra para poder hacer una matriz. El primero y el más importante es tener todos los factores epidemiológicos, es decir, zonas de número de infectados, número de fallecimientos en los distritos, en los territorios donde se dan las clases. Un segundo grupo tiene que ver con determinantes sociales de la salud, cuáles son las condiciones sanitarias generales, el comportamiento de las personas. Y un tercero que tiene que ver con condiciones básicas, ¿no es cierto? Es decir, cuánta efectivamente tienen conexión a agua, ya sea de la red pública o de las alternativas que estamos planteando. En función a esos tres grupos de datos, digamos, tenemos unos índices que nos van a permitir diferentes niveles de territorio, que a su vez van a determinar si podemos movernos de forma presencial, semipresencial o remota según estos indicadores. Lo más probable es que la gradualidad sea una gradualidad a partir de la semipresencialidad hacia adelante. Y bueno, ir viendo cómo evaluamos. En términos prácticos, entonces, la gente tiene muy presente el mapa del calor. Si en un distrito hay una gran cantidad de contagios y es una zona roja, según este mapa del calor, difícilmente se mandará a los chicos a clases presenciales. O sea, ¿así de focalizado va a poder ser? Así de focalizado y además así de dinámico. Hemos dicho en el ministerio, en el equipo, que hay botones de prender y apagar. ¿No es cierto? Imaginémonos que una zona puede, por los indicadores, empezar una semipresencialidad. Ahora, la primera alerta general, pero también de las propias escuelas que ahora le puedo contar, apagamos el botón y se vuelve la fase remota. Ya. ¿Por qué? Porque lo que estamos claros es que el servicio remoto va a continuar. Sí. Va a continuar permanentemente porque además entendemos que en algunos casos, con absoluta certeza, algunos padres de familia, algunas madres de familia no van a querer enviar a sus hijos y por eso también hay un componente voluntario en ello. Y además hay un conjunto más de trabajo dinámico y flexible en la parte pedagógica, ¿no es cierto? La gestión y la parte pedagógica. Achicar el plan de estudios, porque no va a ser un plan de estudios exactamente igual como el año 2019. Mirar las diferencias entre inicial, primaria y secundaria. Ver cuánto, cuando es semipresencialidad, no quiere decir que van lunes, miércoles y viernes todo el día al colegio y martes y jueves se quedan en casa, ¿no? Sino que van a cortarse en horas, van a entrar por grupos. Entonces, la pizarra en el ministerio tiene como 500 posibilidades que tenemos que ir moviendo. Es un, además es una exigencia enorme también para los profesores y para las escuelas, porque es organizar, digamos, el dictado de clases virtual para el grupo que se quede en casa y el dictado presencial para los que van a coordinar horarios con los profesores. Es inédito, esto no lo hemos, no se ha visto antes. Totalmente inédito. Felizmente ya hay algunas experiencias en el mundo que estamos recogiendo. La coalición internacional que nos está acompañando, liderada por UNICEF y UNESCO, tiene por primera vez en el mundo, además, un capítulo peruano ya instalado y tenemos una cantidad de información que sistematizamos respecto a modalidades de presencialidad, de semipresencialidad, modalidades remotas también, aunque ahí ya tenemos Aprendo en Casa, que estamos haciéndole unos ajustes para mejorarlo. Y entonces creo que el mensaje, Pamela, debe ser que estamos ante un año que también va a ser un año particular. No podemos imaginarnos el 2021 como si no hubiese pasado nada en el 2020. Y entonces hay que tener un poquito de paciencia y yo digo también de optimismo. La incertidumbre te puede paralizar, pero también puede servirte de motor para pensar cosas nuevas y los equipos en el ministerio, a partir de algo que ya se venía trabajando, hemos empezado a poner el acelerador para tener este diseño que es como un gran rompecabezas, ¿no es cierto?, hay que ir moviendo las fichas delicadas y estratégicamente. Pero está bien, o sea, hablar con sinceridad de que el próximo año va a ser un año complicado, va a ser otra vez un año de adaptaciones nuevamente, porque este año hubo que adaptarse a la virtualidad. El próximo año a esto, que se prende y se apaga, semi-virtualidad o semi-presencial, como se quiera ver, y que va a tener que funcionar en virtud de cómo avanzan los contagios en cada localidad, en cada zona y la infraestructura, porque ese es otro tema. No sé si es que este año ha sido posible que se reviste la infraestructura sanitaria, sobre todo en las escuelas públicas, porque van a regresar los chicos a clases, pero si no van a tener servicios higiénicos y agua para poder observar las exigencias de lavarse las manos y todo eso, ¿cómo los mandas a esa escuela? Claro, en los conglomerados urbanos grandes, por ejemplo en Lima, hemos iniciado una estrategia en la que vamos a poder cumplir con el 100% de agua en las escuelas de Lima metropolitana. Esto porque efectivamente hay alrededor de 114 escuelas, el número exacto podemos luego pasarlo, que ya tienen conexión a la red pública y entonces nos encargamos desde la calle, digamos, hasta la escuela. Y en algunos otros colegios que no tienen acceso a la red pública, hemos generado una estrategia para por lo menos tener agua, a partir de unos tanques elevados, para que el mensaje de lavate las manos pueda cumplirse, porque tienen agua para lavarse. Claro, claro, muy bien. Entonces, este grupo que se ha instalado, lo que está haciendo es esto, este gran rompecabezas, ponerlo en orden, ¿cómo es la sinergia con las escuelas privadas, digamos? Porque hay una encuesta que ha salido que el 70% de los padres para el próximo año prefiere educación virtual todavía. Exacto. A ver, la norma es general una norma para todos. Por supuesto que la educación, no importa que sea provista por lo público, por lo estatal o lo privado, es un derecho que tiene el Estado que garantizar y dar todos los protocolos del caso. Digamos, la parte más segura es decir, mantengamos todo en virtualidad, porque evito la posibilidad de que me contagie yendo a la escuela. Pero eso tampoco es posible porque la escuela no es solo un lugar donde acumulo conocimientos. También es el primer contacto con el distinto, con el diferente, empiezo a relacionarme con los demás, la parte socioemocional también es importante, el establecimiento de vínculos. Entonces, yo creo que hay que, entiendo el temor, pero también hay que buscar un punto intermedio, porque es insostenible seguir tanto tiempo con educación virtual. Entonces, a partir de ello creo que podemos empezar a, no sé, por ejemplo, decirle a los chicos que tuvieron que abandonar este año, por diversas razones, porque no tenían conectividad, porque tenían que poner a ayudar en la casa, porque los papás, las mamás se salían a trabajar, decirles que no se desanimen, que vamos a tener unos planes el próximo año para que regresen, es posible recuperar, no piensen que han perdido todo el año, estamos haciendo todo el esfuerzo para que las competencias básicas puedan lograrse, y entonces animarlos a que, ya parece que la dejadez nos mata, pero es posible levantarse y decir, bueno, vamos a recuperar el año, creo que ese es el mensaje, ¿no? Hay un estimado ya a estas alturas de cuántos chicos simplemente no han podido seguir estudios escolares porque no tuvieron conectividad, porque no les llegó las tablets, hay comunidades en las que simplemente no había señal de radio, no había señal de televisión, y no hubo enseñanza escolar para esos chicos. Sí, más que la cobertura completa, que la tendremos la siguiente semana, que se cierra formalmente el año escolar y se cierra el sistema, digamos, de información, lo que tenemos es que los datos, por ejemplo, de abandono escolar no han sido tan altos como parecían. Ya. Y en todo caso, han... ¿En cuánto estamos aproximadamente? A ver, en inicial, que es donde ha estado más golpeado, casi se ha duplicado el que ya teníamos, pero como el que teníamos era muy bajito, estamos alrededor de 3% de abandono. Claro, cuando uno mira en el absoluto aparecen muchos niños, pero proporcionalmente todavía son términos manejables. En primaria, incluso ha mejorado, porque primaria además es el nivel como más estructurado de todo. En secundaria también hemos tenido un pequeño incremento, probablemente porque muchos jóvenes han tenido que ayudar a sus familias a trabajar. Pero este problema, le cuento que es un problema antiguo, ¿no es cierto? La deserción escolar. La deserción escolar, el abandono escolar. En el año 2019, 6 de cada 10 jóvenes de la secundaria rural dejaban la escuela. ¿Y es un fenómeno que se da más en zonas rurales que en zonas urbanas? Sí, en zonas urbanas se da en momentos muy particulares porque efectivamente en situaciones de crisis aparecen necesidades laborales y sobre todo los chicos de secundaria. ¿Qué va a ocurrir con estos chicos? ¿Han perdido el año escolar? Estamos considerando que no lo han perdido. Estamos dándole la oportunidad para tener entre marzo y junio un proceso intensivo de recuperación de estas competencias básicas y a partir de junio tener una evaluación para ver si todavía necesitan tener algo de estas competencias o pueden ir trasladándose hacia las competencias siguientes. Quisiera que nos aclare el término competencias básicas y el otro tema ha hablado de que la currícula escolar del próximo año va a ser más acotada. Por favor, explítenme eso. Sí, el Perú, como varios países en América Latina, optó hace algunos años por cambiar su estructura curricular de como muchos de nosotros aprendimos, con un conjunto de cursos con contenidos específicos que se desarrollaban, no sé, castellano, matemática, historia, geografía, ¿no es cierto? Pero con los avances de la pedagogía en los últimos años se ha ido virando hacia esta idea de competencia que lo que define una competencia son el desarrollo de unas habilidades complejas. Y entonces, por ejemplo, leer comprensivamente es una gran competencia. Y para ello necesito varios pasos, ¿no es cierto? Primero aprender a leer literalmente, luego hacer inferencias sobre esa lectura. Todo ese proceso ya no es como antes que era por bimestres, ¿no es cierto? Sino que más bien está distribuido en el tiempo. Se desarrolla a lo largo del año. Y entonces, capaz, llegué un poco tarde, no sé, estoy viendo la imagen con unas divisiones, con raíces, y capaz no llegué al tema de raíz porque el tema de raíces tiene que ver algo con el desarrollo de cierto tipo de habilidad matemática, pero lo puedo hacer después. Entonces, felizmente tenemos esa ventaja de tener estas competencias y no ese currículo por objetivos y asignaturas tan acotadas que teníamos antes, ¿no? Entonces, hay algunas de estas competencias que son básicas. Las de comprensión lectora, las de razonamiento matemático, que son la base para otras competencias más adelante, ¿no? Entonces, esas dos, por ejemplo, de todas maneras van a estar. Hay una que surge y que es fundamental e importante que tiene que ver con ciudadanía, porque parte de todo lo que hemos pasado expresa también un poco el tipo de ciudadanía que tenemos, ¿no? Y entonces, eso es respeto al otro, eso es saber que si me cuido yo, cuido al otro. Y esas son las competencias que vamos a focalizar para el plan de estudios. Seguramente habrán otros complementos más pequeños, pero la base es comprender lo que lees, pensar, razonar matemáticamente, y desarrollarte como ciudadano. Ok, entonces, los chicos que este año, porque el otro gran anuncio en materia de educación durante la gestión del señor Vizcarra fue, los chicos todos pasan de año, o sea, no van a ver jalados. ¿Cómo te explico que mi hijo, el menor, era... ¡Mamá, todos pasamos! Hubiésemos sido felices todos. Y ahora, a ver, un momentito, un momentito. Si hay algún curso en el que no, o sea, no entendiste todo, en el que no, ¿no? Vas a tener que tener un refuerzo. O sea, va a haber un refuerzo, va... Y va a haber una recuperación, y va a ser en paralelo al desarrollo de la currícula del año que viene. Sin duda, sin duda. Y además, vamos a tener dos momentos el próximo año. Primero, también hemos estado muy acostumbrados a que el año escolar sea un año calendario. Empieza en marzo y termina en diciembre. El siguiente, y así sucesivamente. Este año hay que cambiar un poco la perspectiva del asunto. Y entonces, el año escolar va a ser un año escolar calendario extendido. Es decir, empezó el 15 de marzo, más o menos, del 2020, y va a terminar casi como a mayo, junio del 2021. Entonces... Pero por esta circunstancia de la pandemia. Solamente por eso. Claro, porque se perdió tiempo al inicio también, pues que se fueron a las casas y... Y entonces tenemos como dos grandes estrategias. Esta complementación entre marzo y junio, que más bien es estructurada, y en enero y febrero vamos a tener, en el periodo de vacaciones, a disposición, todos los materiales en línea. Ya. Y además para descargarlos, para que a partir de ellos, si alguna joven, sobre todo, o algunos estudiantes quieren repasar algo porque se sintieron o no, pueden hacerlo de manera, digamos... Voluntaria, digamos, es una exhortación. No es que va a haber un maestro que nos va a combinar. No es más. Es optativo. Antes de terminar, el tema de las tablets. Recién en octubre se empezó a repartir las tablets. ¿Cómo va este tema? Sí. A ver, ahí tenemos la siguiente situación. A partir de la adquisición de las tablets, se realizaron unos contratos con tres proveedores. Dos de ellos, que van juntos, representaban el 52% de las tablets, del millón 56 mil 480, si no me equivoco, me lo he aprendido de memoria. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y el otro 48% fue con otro proveedor. Este segundo proveedor ha presentado atrasos. Ya. Y entonces aquello que debería haber llegado hace ya algún tiempo, algunas semanas, va a tardar todavía un poco y eso va a retrasar, supuestamente, la llegada. ¿Cuál es la buena noticia en medio de todo este retraso? Bueno, como parte de la compra que se hizo en este momento tan complejo, además de pandemia, lo que no se hizo fue una contratación de distribución para que el Ministerio de Educación asuma la distribución directamente. Eso no ha funcionado con la velocidad que... Entonces, estamos ahora tratando de modificar esto para que... ¿El próximo año los chicos tendrán sus tablets? Tendrán sus tablets, de todas maneras, no en el tiempo previsto inicialmente, por estos retrasos que vienen de atrás, pero van a tener sus tablets de todas maneras. Muy bien. Ministro, le agradezco mucho haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias.